qué tal gente bienvenidos a mi canal y hoy vamos a estar jugando este masito de cementerio con gigante que se veía con bola de nieve y flechas pero al ver que está esa bruja madre muy rota tenemos por su bola de fuego se están jugando ahora con bola de fuego ya que si me tengo bruja madre adiós y metemos cementerio y es push es un push muy 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 bueno que tira la torre así que vamos de una con las partidas para nosotros para verte y paga a ver voy a ciclarle un ejército de esqueletos y es que no me tira nada bueno me tiré excavadora ahora si vamos a esperar donde caiga y aquí metemos esto porque yo creo que yo que él si es que tuviera más el exilio y tiraría un cementerio con gigante pero no y por el momento si creo que él tiene es la creo que le vamos a hacer lo que les dije de un gigante y un cementerio ya que el tipo no debería de tener nada para defenderse del cementerio y el que está llevamos ok porque yo creo que aquí viene bien unas flechas y nos vienen bien unas flechas bien 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 el daño vean el daño el infernal conecta encima de infernal encima le hemos destrozado al rival lo hemos destrozado literal a ver aquí hoy es que aquí que mal y mal excavadora porque vean con un príncipe le doy a ambas a la red filia a la valquiria y a la escuadra así que muy mal y ese arquero igual muy desesperado por hacer daño vean yo me lo puedo subir el daño y debemos quitar 4 del éxito a ver a ver vamos a meter una brujita aquí una brujita aquí y le vamos a hacer el mismo pues acaba de gastarse acaban de gastarse su lugar pero el programa aquí en medio está esta no tiene nada no tiene nada para defenderse el entornado pero igual el daño está ahí vean 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 tanto año como en la anterior vez ya que tiene su su torre del rey activa no es igual así que por eso pero no tiene excavadora ahí y todo raro el tipo de desmete su barquero le metemos este no estirar quiero metemos de juego y nos gasta eso flechitas hasta esas noches y está aquí el mes de arquero ya saben que meter quiero esto aquí es mi arquero aquí rápido cuando todo quería aprender porque nos hace daño si nos hace daño si ya lo sé ya lo sé y tengo que empezar a ciclar yo para hacerle más daño ok el bomber ha ido a morir el bomber ha ido a morir hacemos esto aquí y está aquí ese gas excavador allí nosotros gastamos esto y no debería de llegar y encima le tiramos la torre tenemos que hablar tratar de quilla el rival por desesperado nosotros utilizamos cartas así que un palo muy bien muy bien así que siguiente partidita gente a ver nos toca contra el eco a verde goblin a verde goblin es que no tiras nada ciclamos con la de esas tres cretos porque hay otro con excavadora es que excavadora está hasta en la sopa de espalas hasta en la sopa esta vez no tenemos el ciclo el gigante con el cementerio así que no lo podemos jugar y si no mal recuerdo el tipo tiene una bola de fuego así que no vale jugar la pena ahorita la bruja no vale la pena ver algo más pero comentaría algo más el tipo que no más en su texto acaba de hacer el tronco así que hay que tratar de 20 arles para que la valquiria y no es duro que lo ha dudo que lo haga de un solo y solamente va a gastar el bomber ahora si nuestro gigante pasa por encima esta tanqueando igual por esta tanqueante por esta tanquea un aquí un infernal para que se carguen a los duendes ayude un poco perfecto 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 es que ahora es infernal va a ser ayuda para matarme a la valquiria así que estamos muy bien muy bien muy bien y un es riesgoso pero me lo voy a gastar porque ya que gastó a la excavadora sólo por eso y bien en el infernal a conectar si no gastar técnicas en mi casa es algo más de estos esqueletos perfecto perfecto lo hemos gastado mucho el inscripción es obligado a gastar y ya no tiene el bomber ya no tiene el bomber que podemos meter ejércitos esqueletos y vintear la valquiria como me piensas defender amigo porque ese tesla ya va a morir en ese tesla ya va a morir y vean los esqueletitos tanquean al gigante no me gustó su excavadora excavadora no me gustó tanto y que remitemos unas flechas y adiós vueltés y un larry está pegando un larry está pegando un larry está pegando pobrecito pobrecito es igual no sabe ni por dónde le van los cementerios este tesla ese infernal fue predica a su bruja a su bruja perdón a su valquiria pero obviamente no a tirar ahora sí fue azul la juega atrás sin problemas para nosotros sin problemas para nosotros vean sin problemas defendimos fáciles defendimos muy muy fácil ahora tiene que despegarse de un príncipe él vamos a esto ahora sí para la brujita ahora sí jugamos la brujita ahora sí ahora sí ya que acaba de lanzar la bola de fuego la gastamos nosotros por eso que no lo juega antes que tenía bola de fuego yo lo sabía pasamos listas aquí era de haberlo gastado antes pero no importa no importa no importa hay que asegurar su torre tenemos bola de fuego y tenemos bola de fuego nosotros tenemos bola de fuego así que hace 250 la bola de fuego así que es esto bien jugado y bien jugado ya vean dos excavadoras y le hemos ganado así las excavadoras muy fácil siguiente partidita contra irving tocado en siempre los hechizos eso no me gusta voy a tener que seguir con un principio oscuro a ver si esta vez el tipo no trae también excavadora a ver traes excavadora o no traes excavador amigo eres como los demás que usan excavadora o no no mentira nada así que yo no quiero esperar vamos con todo la verdad que la bruja no la está utilizando mucho porque trae bola de fuego y no conviene en ciclo rápido usar la bruja este nos puede traer gigante eléctrico vamos a meter una bola de fuego así de una y no nos siente eléctrico y trae se necesitará veneno trae el mago eléctrico el mago eléctrico este puede ser un peca esto puede ser un peca puede ser un peca y hay que tener mucho cuidado vamos a meter hasta aquí que hay una brujita ahí esta peca lo que les decía peca para la bruja ayude con los garris que bueno no hace tanto pero otro y no pegó otra gente no pegó otro a ver aquí hay que defender con la escar me quiero ver si me mete su baby quiero ver si me pone su baby hay una bandida que va a morir ha ido a morir esa bandida y ahora si no tienen sí que el veneno no debería no debería hemos hecho muy bien hemos quedado muy bien todo lo que nos venía aquí un drone un drone es infernal que va a encargarse de eso del baby y encima va a tanquear un poco a bueno no voy a tanquear ni tanto pero tenemos que hacer una brujo ya que el tiro minero solo por eso porque tengo minero me hice una bandida toda la dudosa porque aparte será un barbaridad y nosotros tenemos solamente que defender ella hasta peca de una gente de una de una ni pensarlo ya que tenemos realmente con un escarni de una gente saben que vamos a defender con esto de ver con esto lo sabía por eso metí las carne muy bien gente muy bien muy bien nos vamos planteando muy bien a partir de ahí vamos preguntando muy bien aquí bola de fuego rápido para encargarnos de eso tenemos que tener la torre tenemos que tener la torre porque ya me ha pasado de que no la tiro y se nos complica demasiado la partida y no de gastarse lo mismo vamos a ciclar solamente ok y me lo yo vuelvo a gastar a este una fecha no vendrían mal no sé si no vendrían mal perfecto y ahora vamos a hacer el push que no lo puede para ver un bus que no puede parar esto con un cementerio no debería debería de pegar algo esta pega 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 hasta estos hechizos está hechizo gente está hechizo es imposible así que y partiditas muy rápido está sin partido y de que vamos por la siguiente a ver con tres dirigentes contraste y contra estilo esta vez me gusta un poco más el ciclo en este me gusta un poco más el ciclo ok gastamos flechas rápido aunque no peguen de efecto no pegó ningún duende no me tiene nada más ahí en los finales como que ahora amigo porque fue más rápido perfecto y por la gente tenemos flechas así que nos viene muy bien aquí guardamos bien las flechas y hay que ver con quién puede defender un cementerio de gente ya que si no gastamos las flechas para su bordo obviamente no tendríamos nada para después ver el cementerio y así que voy a crearle me acabe a hacer tronco si me tiras bola por la otra la bruja no muere así que hacemos eso tiene cañón gente tiene cañón y creo que vamos a hacer lo que les decía este push y nada más nada más nada más nada más nada más porque si lo defiende ahí está el cañón muere perfecto me gusta que muera y encima se gasta esos pies se acaba de gastar muchísimo el exigente muchísimo decir vamos a asumir ese daño y vamos a ir por la otra que si nos meten la gorda metemos flechas aunque no se fueron bueno 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 pudimos haber hecho más daño la verdad esperaba más daño pero tampoco me disgusté tampoco me disgusté tampoco me disgusté tampoco me disgusté quiero saber es que tiene bola de fuego y quiero saber si tiene bola de fuego ya que si no se nos va a complicar demasiado el infernal no le veo mucho uso aquí la verdad cariño aquí yo para no tengas a ojalá no tengas a y bueno me hizo daño me hizo daño me hizo demasiado daño la verdad me hizo demasiado daño debí defender a ver vamos a hacer no hay que gastar aquí las flechas bueno si mete de la horda y metemos bola de fuego en acabar leches aquí y bola de fuego por si mete de la horda pero la metió ahí es la metió ahí la horda hacemos esto aquí era obvio minero amigo era re obvio por eso que hice eso por la bruja y para que pueda sacar esqueletitos y defendernos perfecto hacemos unión que por lo visto no tiene la horda perdón no tiene este mula no tiene un color y que hacemos lo mismo gente lo mismo le eches aquí se gasta la horda allí es que me tira dinero metemos bola de fuego si me tiene dinero metemos bola de fuego e igual si no lo tiras igualmente por el otro lado hasta lo que les decía rápido por favor más de un rápido perfecto 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 el tira minero me será minero bueno esperaba si el dinero también esperaba que metes minero rápido 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 internas conecta perfecto mal minero mal minero de su parte mal minero de su parte vamos a mi gigante aquí para tanquear tengo que gastarle gigante aquí y mi cementerio va a pegar sí o a la ciencia y entonces tenemos esto aquí y se queda bola metemos bola bola de fuego y sí y y venimos a la cinta le gastan unas pechas al gap ahora pero que nos venía bien nos venía bien acompañarse mente así que bien puede muy bien jugar y bueno gente hasta aquí queda el vídeo de hoy muchas gracias por verlo ya saben deje su like suscribanse que es gratis y nos vemos mañana